El último informe de la Secretaría de Salud del Cesar reportó 32 casos positivos en el departamento. Según informó el gobernador del Cesar, este domingo el Laboratorio de Salud Pública Departamental procesó 29 muestras para COVID-19 como resultado negativo para todas. Actualmente se siguen procesando muestras diariamente y los resultados tardan menos de 24 horas para conocer su resultado. Los últimos casos positivos que se conocieron fueron 7 mujeres y 4 hombres pertenecientes al grupo etario de 20 a 55 años, 9 relacionados y 2 se encuentran en estudio. Todos los últimos casos se registran en el municipio de Bailupar. Los pacientes se encuentran en aislamiento en casa con tratamiento médico y evolucionan de forma satisfactoria. De los 32 pacientes diagnosticados con COVID-19 hay 10 recuperados. Uno hospitalizado en UCI y los demás se mantienen en aislamiento con el respectivo tratamiento médico. A la fecha se reportan 253 muestras negativas para COVID-19 en el departamento del Cesar. En Colombia se han reportado a la fecha 2.852 para COVID-19 y 112 muertes por causa de esta enfermedad. De estos 32 pacientes diagnosticados con COVID-19, uno se encuentra en el municipio de San Diego. Al respecto, el alcalde del municipio manifestó. Amados sandieganos, hoy es una realidad. Tenemos en el municipio un caso positivo para COVID-19. Se trata de una persona en grupo de edades entre 50 a 60 años. Se encuentra en aislamiento obligatorio recuperándose satisfactoriamente. El equipo de salud del municipio se encuentra tomando las medidas respectivas de acuerdo a lo establecido en los protocolos del Ministerio de Salud. Hago un llamado a la comunidad en general a aplicar las medidas preventivas como son al lavado de manos y a cumplir con el aislamiento obligatorio. Los invito a que estemos tranquilos en nuestras casas. Seamos solidarios, apoyemos a nuestros paisanos y evitemos que se propague el virus. Hoy, contamos con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, con el Instituto Nacional de Salud y, por supuesto, con la Secretaría Municipal de Salud y con nuestra gerente del Hospital El Socorro, con todo su equipo de trabajo. La salud es un compromiso de todos. Quédate en casa.